¡Ay! ¡Héroes! ¡Bienvenidos al show de Humberto! Este día les voy a contar la historia de cuando aprendí a andar en bicicleta. ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Bueno, eso se llama electricidad estática. ¿Electricidad estática? ¿Y eso con qué se come? ¡Ay! ¡Eso no se come, hermanito! ¡Es un tipo de energía! Y eso sucede cuando hay un exceso de carga eléctrica positiva y negativa. ¡Eso significa que nosotros tenemos muchas energías! ¡Ah! ¡Sí! ¡Algo así! La electricidad existe en todo. En nuestro cuerpo, en el aire que respiramos. Miramos en el libro que leemos y bueno, en todos los objetos. ¿En todo? ¡Guau! ¡Guau! Y la tierra y el aire. ¡Ajá! ¡Yo no sé cómo se llaman! ¡Se llaman rayos y relámpagos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Esos que te dan miedo! A mí me da mucha miedo, hermanito. Siempre que llueve me escondo debajo de la cama. Sí, pues yo también, pero bueno. No, pero yo soy más valiente que tú. Sí, hermanito. Pero, pero, mira. ¿Cómo dijiste que se llaman los circuitios? ¡Circuitos! ¿Circuitios? ¡Circuitos! Y como tú y yo tenemos energía, ¿significa que somos circuitios humanos? ¡No! ¡No! ¡Ay, bueno! Bueno, lo que les quiero decir es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¡Ay, porque nos podemos electrificar! ¿No es electrocutar? ¡No! ¡Electrificar! ¡Electrificar! ¡Qué bonita esta palabra! Así que no se electrocufiquen. Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Y cómo no nos podemos electrocucar? ¿Cómo así? ¿Cómo no nos agarramos la corriente? Ay, bueno, pues debes pedirle ayuda a una persona mayor para que te ayude a conectar un aparato y que no metas tampoco los tenedores. Yo un día iba a hacer eso, meter un tenedor. No lo voy a hacer nunca, hermanito. No, porque si no, me quedo solo haciendo el show. No, hermanito, no te voy a dejar solo. ¡Ay, otra vez, hermanito! Eres bien eléctrico. Soy eléctrico y nos vamos ya porque hay que ir a hacer tareas. No, yo no quiero hacer tareas. Te dije que tienes energía mala. No, hermanito, perdóname. Héroes, cuiden siempre su energía que sea positiva y pórtense bien. Adiós. Positivos, no negativos. Adiós. 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 Adiós.